Hoy vamos a recordar la huelga general del 28 de mayo de 1992. En realidad fue media jornada de paro, convocada por UGT y Comisiones Obreras para pedir la retirada del decreto que recortaba las prestaciones por desempleo y el proyecto de ley de huelga. Es posible que si este paro se ha secundado de una forma mayoritaria en todas las provincias de España, pues el presidente de gobierno esté diciendo que no va a cambiar nada del plan de convergencia y que por supuesto no va a retirar el decreto. Los sindicatos cifraban la participación en torno al 55-60%. El gobierno y la patronal lo situaban en el 10%, como mucho. Un año, el 92, complicado para los 211 trabajadores de Klein, despedidos por cierre. La empresa acabaría traspasándoles las acciones a un precio simbólico, mientras que Hacienda subastó los bienes. Y en el 93 se adivinaba el principio del fin para otra industria emblemática de la provincia, la central de leche segoviana. Celese presentaba el primero de los tres expedientes de regulación de empleo, que acabaría en cierre unos años después. Recordaremos el movimiento del 0,7%, especialmente activo durante el año 95 y 96, que reclamaba a las administraciones que destinaran este porcentaje a ayuda al desarrollo. Volveremos a entrar, como en el 94, en las mazmorras del Alcázar, sótanos que a pesar de su nombre no alojaron prisioneros, sino que fueron utilizados como despensa. Y reviviremos el incendio que en el verano de 1991 amenazó al Palacio Real de la Granja. El 28 de mayo de 1992, UGT y Comisiones Obreras convocaban una media jornada de huelga, con la que pedían la retirada del decreto que recortaba las prestaciones por desempleo y el proyecto de ley de huelga. Los sindicatos cifraban la participación en torno al 55-60%, mientras el entonces gobierno civil y la patronal lo situaban como mucho en el 10%. Sí, ha sido una incidencia positiva en el sector de banca y ahorro de nuestra capital y provincia. El seguimiento ha sido cercano al 70% de los trabajadores y estamos bastante contentos de la respuesta que nuestros compañeros han dado a la jornada de paro. Sí, somos los dos industriales segovianos y hemos cerrado los dos el comercio hasta las 12 de la mañana y yo me imagino que los dos por el mismo motivo, por dar un castigo al gobierno, unitariamente cada uno sin ponernos de acuerdo. Sí, la incidencia aquí en el BBV no ha habido incidencia ninguna, estamos trabajando todos los empleados y todos los jefes, con lo cual es un día normal para todos los efectos. Os puedo decir que aquí en el Banco, el Comité de Empresa, hubo una reunión en la que acordaron no secundar la huelga, con lo cual toda la oficina, toda la plantilla se unió a ellos y estamos todos trabajando. La jornada transcurrió con normalidad en Segovia hasta el mediodía, hora fijada para el final de la huelga. Los autobuses urbanos circulaban escoltados por la policía. Los piquetes recorrían los centros de trabajo para intentar sumar adeptos a la causa. Los sindicatos denunciaban coacciones en las pequeñas empresas hacia sus empleados. Por eso decían, el seguimiento de la huelga apenas había tenido repercusión en ellas. En la administración lo situaban en el 35%. La incidencia en la Junta de Castilla y León-Segovia ha sido el 5,32%, eso sí, porque tengo aquí los datos. Yo, desde fuera, como ciudadano, hay dos cosas que sí que me gustaría hacer ver. Una, que no ha tenido el éxito que tuvo el 14 de diciembre, porque yo me acuerdo que el 14 de diciembre en la calle se notaba un vacío. Hoy no se ha notado en Segovia, he salido varios actos y he visto la gente normal. Debo constatar que no me ha afectado, ha habido un piquete que ha entrado para informar, no ha habido mayor problema, alguna pequeña anécdota sin mayor interés. Y me parece que ha habido una nueva persona que se ha puesto en huelga en todo lo que sepa yo de la diputación. De lo que no ha afectado realmente nada. Y en general, de lo que yo sé, la afectación a nivel funcionario ha sido escasa. Sé que no ha habido incidentes en la ciudad, lógicamente, porque me han informado la policía local y que ha estado en coordinación con la Policía Nacional y con el Gobierno Civil. Y por tanto, pues no puede contar ninguna otra cuestión. Creo que la huelga, bueno, pues realmente era en contra de, exclusivamente del Gobierno. Y por tanto, es un tema que ya no, ahí yo como alcalde, pues no me voy a meter. La jornada de huelga del 28 de mayo, jueves, apenas se dejó sentir en el mercado, que por entonces se celebraba en el entorno de la Plaza de los Huertos. No, yo creo que no ha afectado nada, porque más que nada, la gente que no ha venido es porque no tiene productos para venir. Son los de los pueblos y así. ¿Para qué ha sido la huelga? Para nada. Yo creo que no, vamos. Los puestos, falta algún puesto de fruta, pero vamos. No muchos tampoco. ¿O sea que ha sido más la gente? Más la gente que viene a comprar, que no ha venido hasta muy tarde. ¿Y por qué crees que ha sido eso? Pues no sé, pienso que mucha gente a lo mejor porque piensen que quizás no va a haber mercado, otros porque quizás quieren hacer la huelga, no sé. Aunque la incidencia de la huelga no fue elevada, los sindicatos la valoraban positivamente y esperaban que el Gobierno de Felipe González se sentase a negociar. Es posible que si este paro se ha secundado de una forma mayoritaria en todas las provincias de España, pues el presidente de Gobierno esté diciendo que no va a cambiar nada del plan de convergencia y que por supuesto no va a retirar el decreto. Hace ahora justo 20 años, la fábrica Klein presentaba expediente de regulación de empleo para sus 211 trabajadores. La histórica industria, asentada en Segovia desde los años 20, había sido una de las empresas punteras de Segovia hasta la profunda crisis de los 80. En 1990, la familia Klein la vende al grupo francés Draftex, que quería producir complementos para la automoción. Fracasa. A principios de marzo del 92, presenta el ERE y con él comienzan las movilizaciones de los trabajadores. Termina indemnizándoles con 420 millones de pesetas y les transmite las acciones al precio simbólico de una peseta. Con edificaciones, terrenos y maquinaria, los empleados esperaban obtener más ingresos. Dos grupos se interesan en la empresa. Uno de ellos inicia actividad con una decena de empleados. La oferta del otro es inviable, según el Ministerio de Trabajo, al no contemplar el pago de la elevada deuda con Hacienda y la Seguridad Social, 350 millones de pesetas. Por eso la tesorería saca subasta los bienes de Klein por 163 millones. Queda desierta. Nos preocupa mucho los últimos acontecimientos que se han producido al quedar desierta, por un lado, la subasta que tenía interpuesta la Seguridad Social y al haber tres ofertas en estos momentos encima de la mesa y bajo las tres posibilidades que hay de la Administración de optar por una de esas tres ofertas. Finalmente, y en nueva subasta de esas tres ofertas, la Tesorería de la Seguridad Social elige a Caja Segovia por 150 millones de pesetas. El Sindicato Comisiones Obreras califica de especulativa la actuación de la entidad, a la que acusa de esperar un año para pujar a la baja por los terrenos para resarcirse de una deuda impagada cerca de 500 millones de pesetas desde 1984. De aquella Klein de casi 300 trabajadores quedó una pequeña empresa que se especializó en mangueras industriales de baja y media presión y que hoy sigue trabajando en el polígono de Valverde. Allí se trasladó en 1999, dejando la parcela en la que después se construiría la Central de Transportes de Segovia. Al tiempo que se resolvía la subasta de Klein, a principios del 93, UGT mostraba su satisfacción con la marcha de la negociación colectiva en el sector de la Administración Pública. Se habían alcanzado acuerdos con ayuntamientos que afectaban a 1.500 funcionarios y se buscaba un convenio marco para los empleados de pequeños consistorios. Hay muchísimos ayuntamientos que tiene el aguacil y el secretario, a lo mejor un administrativo, el ayuntamiento que lo tiene, que no tiene ninguna regulación con la empresa, lo único que tiene es el contrato de trabajo, pero no le afecta ningún convenio, con lo cual hay trabajadores que están cobrando prácticamente el salario mínimo interprofesional en ayuntamientos pequeños. La secretaria de Sanidad de UGT Castilla y León, María Teresa Rodrigo Rojo, denunciaba entonces que el Ministerio solo había ofertado la mitad de los puestos prometidos, tanto en el concurso de traslados como para oposiciones. En estos primeros meses del 93 comenzaba el declive de otra empresa emblemática de Segovia. CELESE presentaba su primer expediente de regulación de empleo, que afectaba a 12 trabajadores. Fue rechazado, pero se aprobó otro similar en mayo, aunque los empleados lo recurrieron. Seis meses después del despido seguían sin cobrar las pagas extra y las indemnizaciones. 20 días por año trabajado, la mayoría llevaban más de dos décadas en la empresa. Lo que no podemos hacer es estar aquí debiéndonos un dinero y sin pagarnos nada de nada. Es decir, financiando a unos señores cuando nos han echado indebidamente después de que llevamos el que menos 20 años aquí trabajando en la empresa. Y nos están engañando, porque esto ni cierra, ni se abre ni nada. La cosa es que se está quedando con el dinero y a nosotros no nos lo pagan. CELESE estaba en horas bajas. Su leche envasada en botella de cristal o bolsa de plástico no podía competir con la de Briggs, que llegaba de Europa. Y a pesar de controlar el 50% del mercado segoviano, no pudo parar la crisis. El segundo ERE llegaría en el 95 y el último y definitivo, el del cierre, en el 96. Marzo de 1990. Intervención artística de José María García Moro en pleno corazón de la ciudad. El escultor inunda el lazoquejo con sus plásticos y esculturas de colores y reivindica este espacio para el peatón. Es también un ensayo para ver lo que puede suponer un entonces hipotético corte de tráfico bajo los arcos del acueducto. Hacer esta experiencia contribuyendo a los planes que tiene el ayuntamiento de cortar el tráfico por esta plaza, que por otra parte sabemos todos que es necesario, que un monumento como este se pierde en el tiempo. Vemos como los tubos de los coches, como las salpicaduras constantes, como todo va deteriorando las bases. No se va a caer por arriba, sino que lo que le va a fallar es la base, no la base en profundidad, sino la base que está a flor de tierra. En marzo de 1993, cinco meses después de su fundación, la Asociación Segoviana de Ayuda a Bosnia-Herzegovina enviaba su primer cargamento de esperanza a aquel país de los Balcanes, en un convoy organizado por un grupo de objetores de conciencia de Burgos y el País Vasco, con ropa de abrigo y mil kilos de alimentos. Este mes había comenzado con la mayor nevada de los últimos 15 años. La vida de la ciudad se paralizaba, también el transporte por carretera y ferrocarril. Se celebraba en Fuente Pelayo la Feria del Ángel, en la que se dejaba sentir una menor presencia de la maquinaria agrícola. Un trabajador de la Diputación permanecía ocho días en huelga de hambre, hasta conseguir que se le pagase una deuda de 400.000 pesetas. En 1996, el 3 de marzo, el PP ganaba sus primeras elecciones generales. Lo Yola de Palacio y Javier Gómez Darmendráil eran elegidos diputados por el PP y Ángeles Amador por el PSOE. Lo Yola de Palacio se convertía poco después en la primera ministra de Agricultura de España. El 25 de marzo de 1998, los Reyes de España inauguran el nuevo Ayuntamiento de Segovia. Había pasado más de un año desde el final de las obras de rehabilitación. Tras descubrir la placa conmemorativa en el vestíbulo consistorial, don Juan Carlos y doña Sofía recorrían las dependencias municipales. La segunda parte de la visita oficial a Segovia les lleva a la Casa de la Alhóndiga, donde el monarca recibe la medalla de honor de la Fundación Don Juan de Borbón. Queremos haceros entrega, majestad, de la primera medalla de honor de la Fundación Don Juan de Borbón. Solo queremos pediros que la aceptéis como testimonio de reconocimiento por lo que don Juan de Borbón representó y representa para España y de nuestro agradecimiento por vuestro apoyo para iniciar la andadura de esta Fundación. La medalla que acabamos de recibir es la manifestación más evidente de una vocación que profesáis con entereza y con la que estoy seguro contribuís a construir desde aquí la España que quiso don Juan, mi padre, y que nos corresponde el honor y el trabajo de ampliar y perpetuar. Y también en ese marzo de 1998 el Caja Segovia conseguía el primer título de su palmarés, comenzando así una era mágica para el fútbol sala segoviano. En el pabellón Pedro Delgado, en la prórroga y gracias a un gol de César, el Caja derrotaba al Talavera y levantaba la Copa de España. Y mira, yo no sé qué decir, no sé qué sentir y no sé qué hacer. Yo sé que esto es un título y sé que es el primer título de mi vida y ojalá no sea el último, pero el primero es el mejor. El público está fenomenal, todos los que nos han apoyado, el público, pues no se puede decir nada. Jugar con la gente así a favor es muy difícil, porque aquí en casa perdamos por el público así. En el 99 comenzaba a funcionar en Cuellar un proyecto pionero en España. 300 viviendas y varios edificios públicos empezaban a recibir agua caliente y calefacción de la central térmica de Biomasa, que utiliza como combustible los restos de aprovechamiento del monte. Es Biomasa de la que no se utiliza y de la que no sirve absolutamente para nadie, que se está desechando en estos momentos. En el 2000, tras la segregación de San Cristóbal en Palazuelos, quedan plazas de concejales por cubrir. Son los representantes del Grupo Independiente de San Cristóbal. Los ediles del PP y algunos vecinos no quieren que tomen posesión. En marzo de 2001, la segoviana Silvia Clemente se convierte en consejera de Medio Ambiente. Un año después, firma con el consejero de Medio Ambiente de Madrid el protocolo para la declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. A partir del momento en que tenga un esbozo, una secuencia de cuáles son las figuras de protección que se deben utilizar para la sierra de Guadarrama y a partir de definir la delimitación geográfica, que también este trabajo, este estudio que se va a realizar de manera coordinada va a apuntar, cada comunidad autónoma deberá tramitar el plan de ordenación de recursos naturales. Y también asiste a la inauguración de la nueva residencia de las Hermanitas de los Pobres. José María Aznar preside el 11 de marzo la colocación de la primera traviesa de la Boca Norte de los túneles del tren de alta velocidad, una de las obras de ingeniería más importante de Europa, que servirá para conectar Segovia y Madrid en 25 minutos. Ningún representante del Partido Socialista acude a un acto que califica de propagandístico. Y en Turegano se presentan además los 72 documentos encontrados en el castillo. Son sobre todo cartas que aportan noticias sobre la época, la primera mitad del siglo XVI. En 2003, año de elecciones municipales, José Luis Rodríguez Zapatero arropa en su presentación al candidato socialista a la Alcaldía de Segovia. La concejala de Urbanismo presenta en esos días la primera fase del proyecto de rehabilitación del Teatro Cervantes. Que se accedería por la calle Cervantes a nivel de la resante natural que tiene y se establecería una sala de usos múltiples, conferencias, otras actividades relacionadas con la cultura. Y el colectivo Iniciativa Ciudadana Aguas Claras presenta 1.500 firmas contra el entubamiento del Cambrones para la planta embotelladora de Bezoya en tres casas. Estamos convencidos de que en un plazo de tiempo muy corto el río Cambrones y todos sus ecosistemas van a quedar muy mermados y no secos del todo. El 11 de marzo de 2004 el atentado de los trenes se estremece a toda Europa. Segovia se pone a disposición de la capital vecina y sale a la calle para rechazar la violencia. 40.000 personas colapsan la ciudad bajo la lluvia. Después de la publicidad recordaremos el día en que las cámaras de televisión entraban por primera vez en la Torre Observatorio de Alfonso X el Sabio en el Alcázar de Segovia. También visitamos aquel día las mazmorras, que no fueron prisión, sino despensa del Castillo, y las salas del Colegio de Artillería, cuyos fondos vinculan a la fortaleza con la Academia Militar. Pues el Alcázar lo significa todo, porque realmente en el Alcázar estuvo el Real Colegio de Artillería durante 100 años. Recordaremos el movimiento del 0,7%, especialmente activo durante el año 96, que reclamaba a las administraciones que destinaran ese porcentaje a ayuda al desarrollo. Cada día 7 a las 7 realizaban concentraciones en la Plaza Mayor y llegaron a protagonizar un encierro en la Catedral de Segovia. Y reviviremos el incendio que en el verano de 1991 amenazó al Palacio Real de la Granja. El fuego comenzaba en una de las viviendas de la antigua Casa de Oficios y fue necesario desalojar a 7 familias. El movimiento del 0,7% toma fuerza en 1994, es cuando la acción de protesta iniciada en Madrid se extiende a todas las provincias. Pide que los países desarrollados dediquen el 0,7% de su Producto Interior Bruto a ayuda para el desarrollo de los países más empobrecidos. Es un compromiso del año 72, pero 20 años después aún no se ha cumplido. En Segovia, en febrero de 1995, se coloca una tienda de campaña ante las instituciones locales. Y el día 7 de cada mes, a las 7 de la tarde y durante 7 minutos, hacían oír su voz en la Plaza Mayor. Las ONG segovianas se unían en la plataforma del 0,7, que a finales del 96 hacía llegar sus reivindicaciones a la ministra de Agricultura Loyola de Palacio y al consejero de Sanidad de la Junta, José Manuel Fernández Santiago. Al mismo tiempo, protagonizaban un encierro en la Catedral de Segovia. Nosotros necesitamos un gesto y estamos esperando ese gesto. Esperamos que se produzca en los próximos días, porque desde luego nuestra intención no es seguir aquí, no queremos ni molestar a nadie, además esto es duro, esto es muy duro y estar aquí no nos apetece a nadie, por lo tanto estamos esperando el gesto. Y es que en la propia Catedral recibían el apoyo de los 2.000 segovianos que participaron en el concierto Música para Compartir, Música para Exigir, en el que cantaron varias agrupaciones corales y que finalizó con el himno a la alegría. Dicen que ya existía en su lugar una fortaleza en tiempos de los romanos, fueron sus ilustres huéspedes Fernando III el Santo, Alfonso X el Sabio, Juan II, Enrique IV y Felipe II. Isabel la Católica salió de él para ser coronada y aclamada en nuestra ciudad como reina de Castilla. Les estamos hablando ya, se lo habrán imaginado, del Alcázar de nuestra ciudad, un edificio del que les vamos a enseñar ahora hasta los rincones más escondidos. Nuestro Alcázar ha sido, además de la imagen más bella de la ciudad, testigo de la historia de Segovia y, por extensión, de toda Castilla. En 1994 entrábamos en el Alcázar de Segovia para recorrer sus patios y salas, pero también los lugares no abiertos a las visitas. Nos detenemos primero en algunas de las diferencias que encontramos con la actualidad. Por ejemplo, aquí en la Torre de Juan II no vemos todavía la Ventana Almohade, la de finales del siglo XII descubierta en 1997. En el llamado Jardín Mozárabe, junto a la Torre Albarrana, todavía se podían ver los pavos reales. Y aún no se había acometido la renovación de las salas del Real Colegio de Artillería, que ocupó el Alcázar de 1764 a 1862. Por eso la fortaleza forma parte de la identidad y el sentimiento artillero. Pues Alcázar lo significa todo, porque realmente en Alcázar estuvo el Real Colegio de Artillería durante 100 años, desde el año 1764 hasta el año 1862. Y entonces, pues claro, para nosotros representa una parte importantísima de nuestra historia y por lo tanto estamos encantados de poder colaborar en mantener este edificio maravilloso que ha representado tanto para nosotros. El Real Colegio de Artillería fue la primera academia militar de España. Formó a jóvenes cadetes procedentes de las mejores familias del país. Entre sus ilustres alumnos figuraron Luis David y Pedro Velarde, héroes del 2 de mayo, cuyos retratos ocupaban un lugar de honor en la primera de las salas. En ellas se podían ver también recuerdos del antiguo colegio, libros de textos y uniformes de artilleros de indias. Nuestra visita nos llevaba también a los sótanos del Alcázar, excavados en la roca. Conocidos como mazmorras, no fueron sin embargo prisión, sino que se utilizaron como almacén de víveres durante los largos inviernos agobianos. En esta zona se conservan los viejos aljibes y las antiguas salidas secretas. En la base de la torre conocíamos el Corredor del Verdugo, lugar donde la guardia custodiaba los calabozos, porque durante mucho tiempo la torre fue prisión de estado. Accedíamos a los desvanes para descubrir el entramado de madera de las cubiertas. En estos lugares, tapices y restos de artesonado esperaban una más que necesaria restauración. Y entrábamos también en la torre de Alfonso X, en la que hace más de 700 años el Rey Sabio instaló su observatorio astronómico. 18 de julio de 1991, incendio en la Casa de Oficios de la Granja. Estos edificios forman parte del Complejo Palaciego, ya que servían para dar alojamiento a la comitiva de la Corte que servía a los Reyes durante sus estancias veraniegas en el Real Sitio. El edificio del siglo XVIII estaba dedicado a viviendas que se alquilaban a trabajadores de patrimonio o a veraneantes. En una de ellas, en una buhardilla, comenzó el incendio a las 9 de la noche. Un aficionado al parapente veía las llamas desde el aire y daba la voz de alarma. Era en concreto un aficionado al deporte del parapente el que desde una montaña próxima a la gran... El fuego se extendió rápidamente por la cubierta, con entramado de madera y teja de pizarra. Y se vivieron escenas de nerviosismo entre los vecinos. Se desalojó el edificio, los residentes sacaban sus cosas a la calle. Lo primero que se evacuó fueron las bombonas de butano. Siete familias pasaron esa noche alojadas en hoteles o casas de familiares. Fueron necesarias más de tres horas para controlar el incendio. Labores en las que se emplearon a fondo bomberos de Licona, de Patrimonio Nacional, de Coca y del Parque de Segovia, así como agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Segovia. Ya han avisado a algún otro retén para que quedaran en la ciudad, pero se han venido prácticamente todos los coches hacia acá. Los bomberos de Segovia que están colaborando activamente, al igual que la Policía Municipal de nuestra capital. Sí, exactamente, han venido prácticamente todos los coches de la Policía Municipal y se puede decir que todo el parque de bomberos de Segovia. La explosión de un calentador en una de las viviendas situadas sobre las oficinas de Patrimonio Nacional pudo ser el origen de las llamas, que afectaron a 300 metros cuadrados de cubierta y provocaron cuantiosas pérdidas materiales en siete casas. Se hicieron dos cortafuegos para evitar que se viera afectado el Palacio Real, aunque no se logró del todo, porque el incendio llegó a tocar una de las salas. Recién tomada posesión de su cargo, el alcalde del Real Sitio, Feliz Montes, reclamaba a Patrimonio Nacional que dotara al Palacio de un servicio de extinción de incendios propio. Mario Ayuso Gómez, de 28 años, natural de Garcillán y más conocido como el violador del fin de semana, ha sido condenado a 10 años de prisión por atacar y abusar de 20 mujeres. Y yo pienso que he conseguido el triunfo a ley toda vez que este novillo de Sancho Dávila tenía mucho, pero mucho que torear. La vida de reportero de Televisión Segovia a muchos de ustedes les puede parecer muy divertida, muy bonita, muy lúdica. Precisamente de este tema, el precio de la vivienda en Segovia. El estado de nuestros jardines. Hemos recogido también con nuestras cámaras opiniones de algunos segovianos. Esta es una nueva intervención en el paisaje urbano, en este caso nunca mejor fondo que el acueducto. En lo que hay que ver en los estudios de Maonías en Televisión Segovia en directo. Desmond Tutu, arzobispo de Canterbury, Premio Nobel de la Paz, ha estado hoy en Segovia. Con motivo de su estancia en Madrid para impartir una serie de charlas. Era en concreto un aficionado al deporte, el parapente, el que desde una montaña próxima... Con el deseo de mantenerles puntualmente informados y el oculto deseo de animarles a participar en los actos que para ustedes se preparan... La realidad de nuestros pueblos, de nuestras villas, de las localidades segovianas se ha aposentado en esta clara mañana en esta localidad de Chatún. Si se sanciona con un año de suspensión a un jugador por proferir expresión injuriosa de carácter muy grave hacia un colegiado... Ayer por la tarde se derrumbó el muro norte del cementerio de la localidad segoviana de Nava de la Asunción. Una jornada marcada sin duda por las protestas de los ciudadanos segovianos acerca de las nuevas líneas de autobuses. Algunas de las redes metálicas que protegerán los sillares del acueducto que corren mayor riesgo de desprendimiento ya han comenzado a ser colocadas esta mañana. Pablo González, nuestro hombre en Cuellar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros y agradeceros el despliegue que Televisión Segovia está haciendo con nuestro pueblo y poder brindar las imágenes tanto de este derfile como de todos los encierros en próximos días. Y de un servidor también los saludos para todos ustedes. Daniel Esteban. Tendremos que seguir esperando la construcción de la autovía, la circunvalación y el tren de alta velocidad. Los estudiantes segovianos podrán optar por tanto a las carreras de Valladolid y de Madrid. Hasta allí nos trasladaremos tanto los miembros de la corporación como los medios de comunicación para informarles puntualmente de lo que ocurra. Hay que empezar haciendo referencia al acontecimiento deportivo más importante que se ha producido. El tercer mundial FIFA de fútbol sala que Segovia acogió en su primera fase. Casi 2.800 millones de pesetas se han invertido en la estación de La Pinilla situada en la segoviana Sierra de Aillón para ponerla en marcha. La marcha ha transcurrido por una de las calles más céntricas de la capital, la de José Zorrilla, que es una vía pecuaria. Hola, buenas noches. Vamos a conocer los resultados oficiales a través de internet. Como pueden ver, soy uno de los hombres más afortunados de la ciudad. Consiguiendo el máximo trofeo, como acaban de ver ustedes. Tenemos que recordar aquí también a las canteras. Encontraron su cuerpo sin vida en estas escaleras. La villa de Cuellar vuelve seis siglos atrás para situarse de nuevo en la época del medievo. Nos encontramos en Cantalejo, localidad que está celebrando sus fiestas en honor a la Virgen de la Asunción. En Nava de la Asunción, viviendo las fiestas de este año 2002. El día ha dado para mucho, desde el desfile inaugural. Está volviendo a llover ahora solo la ciudad de Segovia, por lo que sus majestades de Oriente no van a poder utilizar el escenario que se había habilitado para ellos. Estamos en la Plaza Mayor de Segovia y lo que están viendo ustedes en sus imágenes en este momento pues es ni más ni menos que un baile. Un autobús denominado ecobús visita el barrio de la Albuera. No nos engañemos, porque conocer al sexo opuesto hoy por hoy es imposible, sobre todo generalizando. La Catedral de Segovia no es de las más conocidas de Castilla y León. Este entrenador, que como les digo, va a ser presentado mañana a las 5. Autoridades y periodistas hemos tenido la oportunidad de recorrer parte de esta autopista, la A61. Del pleno que se va a celebrar el próximo miércoles se va a hablar de la subida de impuestos. El Hospital General de Segovia se convierte en un centro de primer nivel dotado de las tecnologías más avanzadas. Desde la juventud, de muchísimas cosas, nos pondrá al tanto. Y con cuántas compañías, cuántas personas van a pasar por Segovia la próxima semana. Han sido muchos años de espera, pero por fin se ha colocado la primera piedra de las obras de rehabilitación de la Casa de la Moneda. Nosotros seguimos, vamos a hacerlo, hablando de nuevo también de protestas vecinales. Los turistas disfrutan de una Segovia cubierta por un manto blanco. Todo el mundo quiere inmortalizar esta estampa navideña. De la candidatura de Segovia a la capitalidad europea de 2016, el proyecto definitivo. Y recibía ese nombre Peña del Pico, curiosamente, por esa gran roca que sobresale del río. En caso de tener que realizar una frenada de emergencia, es de vital importancia comprobar que tenemos el ABS activado. En esta aportación a la cápsula del tiempo, y es que han sido los niños los encargados de introducir objetos del día a día. Ya ven, esto es lo que hay. Y nada más por hoy. Nos vamos a despedir hasta mañana. En que volveremos a estar con todos ustedes. Ya saben, una cita con la información local. En el próximo programa, en el mes de abril, recordaremos la fiesta de San Marcos con alguien que la vivió en su infancia y juventud. Vecino ilustre del barrio, el añorado fotógrafo segoviano, José María Heredero. El primer día era, pues, por la noche hacer la clásica revolada esa que daban. Iban por las casas y a lo mejor ya le daban la porfinilla, tal, y se lo pasaban muy bien. Estaban hasta tantas horas de la noche y luego venía pues el día de San Marcos. Porque ya sabes que habrás oído decir que San Marcos, San Marquitos y San Marcones. Son tres días. La vida de reportero de Televisión Segovia a muchos de ustedes les puede parecer muy divertida, muy bonita, muy lúdica. Pero tiene sus grandes inconvenientes. En este momento cuando nos dirigimos a hacer una arriesgada misión hemos sufrido un percance bastante grave. En este momento hemos pinchado son las 6, 7 menos 25 de la tarde y estamos pasando bastante calor. Nuestro cámara está aquí cambiando la rueda y nosotros nos hemos querido privar a nuestros telespectadores de la otra cara de la noticia. De esa cara humana, de esa cara... De esa cara arriesgada, de esa cara que muchas veces solo se ve en las películas. de esa cara que se ve en las películas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!